¡Aplausos! ...y los estudiantes de la investigación, que encuentran y los alumnos de esta prestigiosa institución normativa, como docentes, el profesor Ramírez Dominico Ricardo, asimismo, el gobernador, y también docente de esta institución normativa, profesor Rodrigo Siamatachi. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Continúa el desfile señalas y señores, a continuación le invitamos entonces los alumnos de la institución educativa Politécnico Los Andes. En esta oportunidad tenemos la banda de los exalumnos de nuestra institución educativa acompañando al SEBA Politécnico Regional Los Andes. Actualmente viene como director al profesor Germán Ningaluque Aquino. Señoras y señores, amas y caballeros de chines autoridades, delegación de exalumnos del Politécnico Reglón Los Andes con banda de músico propio y la delegación de valores de este importante institución educativa. La delegación de valores del Politécnico recién viene, la sección, la sección de serrita ya ha pasado, viene la sección de valores, la sección de valores, la sección de valores, estudiantes actuales, estudiantes actuales recién viene con la banda de músico de los exalumnos del Politécnico Reglón Los Andes. La sección de valores, viene la sección de valores, que actualmente cursó su estudio conjuntamente con la delegación de exalumnos con banda propia. El aplauso reiterativo del público presente y de las distinguidas autoridades. De igual manera, tenemos con los subdirectores, al profesor Aurelio Cristina, al profesor Franco de Atíguez, al profesor Luque Gálvez con José, de igual manera al profesor Celso Ceballos. Y en la plana jerárquica tenemos, al profesor Celso Ceballos de Matemática. Julio Conterín Anunci, al profesor Lucón Anía, al profesor Lucón Baca, al profesor Luis Provisano Bermúdez y al practiced placing, al profesor Allen de mecánica de producción, el presente año cumplió sus 68 años de vida institucional. Así es, señor, la ciudad de la banda, con su gran competencia, y con su gran competencia de la institución negativa para el interés y el puro general de los grandes. Un saludo heredísimo a la de los amigos, a la de los amigos, a la de los amigos. A la de los amigos, a la de los amigos, a la de los amigos, a la de los amigos. Nuestra institucionalidad se siente orgullosa de tener oportunidades que en este instante vienen conduciendo las víctimas de la ciudad de Curiaca. Nos referimos al gobernador, exdirector de nuestra institución negativa, Leonidas Yanapachoque, al profesor, alcalde de nuestra ciudad, David Mamani Paritagua, al director de Juárez, a Nero Flores, Portugal, Andrés Cazaparta, Ticco de Caño, con cubrio, escubero, escubero, salarios, justo, Guillén, Garandia, José Ángel, Quiré, Chacón, Indalejo, Chávez, Morales, Pascual, Guacasa, Sucasaca, Gilmar, Madera, Terán, Bonifacio, Mamani, Ucate, Peche, Iván, Guiviscada, Carlos Espejotor, viene a su paso, el CEBA de nuestra institución educativa. Mónales, tierra de la iris española, pedazos de mi patria, yo te saludo desde la lejanía, embocando la sombra de antiguos pobladores, en una noche iluminada solo por pastizales, un trinche que se vio casi desbordado, cuando el grito de un niño se me quise de dar un chico. Mónales, tierra de la iris española, Mónales, tierra de la iris española, Mónales, tierra de la iris española, aquí te atrapalmente lo tengan, coca de la la iris española, ', k whole etapa de la iris española, eso seas de su consideración con esta éxito. El recono se web por囚 규esis, pas de la iris española, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!